El último Eurobarómetro sobre actividad física revela las diferencias entre el norte y el sur de Europa. Los datos indican que en países como Suecia, Finlandia y Dinamarca, la tasa de personas que nunca hace deporte es muy baja, en comparación con España, Italia, Rumanía, Polonia, Malta y Bulgaria. Está demostrado que el deporte como ejercicio continuado y moderado aporta beneficios para la salud. De ello son conscientes las personas que lo practican de forma habitual. Yo sí hago bicicleta y salgo a andar, bicicleta y salgo a andar. Me siento mejor y también porque soy diabético, por mi trabajo no me muevo mucho y en mis ratos libres procuro hacer ejercicio. Sí, porque me gusta y, no sé, te notas más enérgico, más saludable. No sé, me gusta mucho hacer deporte. Yo creo que lo mejor del deporte es algo personal, que te haga sentir bien. Sí, hago deporte porque me gusta estar un poquito en forma y, bueno, para estar mejor. Pues natación dos días a la semana y run-in dos días a la semana. Hago deporte porque creo que es sano para la vida y para estar con los amigos y hacer los deportes es lo mejor. Dejé de fumar hace tres años también y me siento mejor, claro, sí, sí. Cuando más contento estoy últimamente es cuando estoy corriendo. Sin embargo, cabe recordar que la inactividad física, es decir, el sedentarismo, es el cuarto factor de riesgo de la mortalidad mundial y a él se le atribuyen el 6% de las muertes registradas en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Pero las enfermeras recuerdan que es importante alentar a practicar deporte desde la infancia. Pues mis hijas hacen deporte. Una hacía mucho antes, ahora que es más mayorcita, que tiene 14 años, no quiere. Y la pequeña que tiene 9, pues sí, hace patinaje. Claro, ellos me ven a mí, yo también hago deporte, o sea, no hace falta animarles, les gusta hacer deporte. Intento motivarlos, pero eso, como ya digo, es una acción personal, nunca hay que forzar. Sí, lo intento. Su padre es maratoniano, entonces él siempre está corriendo y siempre está o con la bici o con algo, quiere que hagan. Mi hijo va al gimnasio y de toda la vida, pero mi hija no. Mi hija hace el gimnasio del WhatsApp. Existen estudios que avalan la relación entre el exceso de horas de un niño delante de una pantalla, bien sea la televisión, un ordenador, la videoconsola o el móvil y un mayor riesgo de obesidad. Por eso los expertos aconsejan limitar a un máximo de dos horas al día el tiempo que los pequeños pasan delante de una pantalla. Delante de una pantalla bastante, más de lo que yo quisiera, bastante. Y le gustan mucho los dibujos, está un ratillo viéndolos y luego pues nada, pues ahí jugando. Mi hija no los deja mucho, no, que estén viendo la televisión, porque no es bueno, pero de todas formas la ven demasiado. Intento controlar el tiempo que pasan delante del ordenador a la mayor, porque si no estaría todo el día. Entonces, pues bueno, intento. A la pequeña no hace falta porque a ella no le gusta mucho. Y es que tal y como recuerdan los profesionales sanitarios, hacer ejercicio, seguir una dieta nutritiva y variada y evitar el consumo de alcohol y tabaco son piezas clave para prevenir la aparición de enfermedades cardiovasculares, que actualmente son la primera causa de muerte en España.